La oposición venezolana descarta reunirse nuevamente en República Dominicana con una misión internacional de exmandatarios que busca propiciar un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en torno a la crisis política. Para el titular del Parlamento, el oficialismo pretende imponer el lugar y la agenda de discusión con la alianza opositora, que promueve un referendo revocatorio presidencial. La agenda de un eventual diálogo por parte nuestra la ponemos nosotros. Y si no están dispuestos a considerar esa agenda, pues no vamos. Así como el gobierno también por su cuenta propondrá sus puntos para la agenda. Y el gobierno dirá, si nuestros puntos no se incluyen en la agenda, tampoco iremos. Pese a las dudas que le genera la neutralidad de la misión facilitadora, la oposición está dispuesta a reanudar los contactos siempre y cuando se realicen en Venezuela o en la sede de la OEA. Con el apoyo de UNASUR, un grupo de expresidentes encabezado por el español José Luis Rodríguez Zapatero busca facilitar un acercamiento entre los sectores venezolanos. Por ello, en mayo pasado gestionaron reuniones con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. El gobierno y sus adversarios están enfrascados desde hace siete meses en una lucha de poderes que, según la oposición, amenaza con desbordarse si el mandatario no da paso a una consulta sobre su continuidad en el poder. Gracias. 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 Gracias.